El 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista ganó en las elecciones con una mayoría absoluta aplastante y Felipe González se convirtió en presidente del gobierno. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. Pero esta victoria, que será oficial una vez sancionada por las juntas electorales provinciales y por la Junta Electoral Central, hace recaer sobre el Partido Socialista el honroso deber de dirigir el gobierno de la nación durante los próximos cuatro años. Fue el comienzo de 13 años de gobiernos socialistas, los 10 primeros con mayorías absolutas, en los que el ejecutivo liderado por González pudo transformar ampliamente el país con el respaldo de la mayoría de la sociedad española. Pero, como ya avisó el propio González, se puede morir de éxito. Y a comienzos de los 90, el PSOE empezó a verse salpicado por casos de corrupción de todo tipo, que comenzaron con el caso Guerra, que acabó llevando a la dimisión del eterno vicepresidente Alfonso Guerra. Poco después, estalló el caso Roldán, con la fuga del exdirector de la Guardia Civil, que pilló por sorpresa al mismísimo ministro del Interior, Antonio Asunción. Señor ministro, parece que no se encuentra el señor Roldán. Dime usted, ¿sí, constancia de dónde está, de que no ha salido del país? Sí, 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 yo tengo constancia de que no ha salido del país y me parece que no está para desconocida. No me consta lo que usted dice. ¿Sabe usted dónde está? Más o menos, sí. Pero no se lo voy a decir. Y, por si fuera poco, la investigación del caso GAL acorralaba cada vez más al gobierno socialista. ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista, estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente, es imposible que algún día se pueda demostrar eso. Con esta perspectiva, el PSOE acudía a las elecciones de 1996 con la posibilidad real de perder, después de haber vencido por muy poquito en las anteriores elecciones generales celebradas tres años antes. Por eso, los socialistas eligieron una campaña muy dura contra José María Aznar y el Partido Popular, a la que, paradójicamente, llamaron en positivo. La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución. Es el problema. Pero aún hay una España en positivo. La de hoy. La que no da la espalda a nadie. La que construye, vive y deja vivir. Por este país moderno, progresista y libre, el día 3 de marzo, en positivo, vota PSOE. Vota Felipe González. El PP, por su parte, decidió dirigir su mensaje a lo que ellos llamaron la nueva mayoría. Es la nueva mayoría que pone su esperanza en el Partido Popular, que necesita un proyecto diferente, un gobierno limpio, eficaz, capaz de poner en marcha soluciones nuevas. La nueva mayoría que confía en estos hombres y mujeres con ideas de progreso, dispuestos a que España avance desde hoy y a demostrar que es posible con el Partido Popular. Y el 3 de marzo de 1996, esa nueva mayoría del Partido Popular obtuvo 9.716.000 votos, venciendo por poco menos de 300.000 al Partido Socialista. Una victoria que salió a reconocer el propio Felipe González. En segundo lugar, manteniendo, como siempre he dicho, un talante democrático, acabo de llamar al señor Aznar para decirle felicidades y además para seguirme comprometiendo, como lo he hecho, en dar mi opinión al rey cuando encargue la formación de gobierno a la formación que tiene mayor número de escaños. Y que celebraba así José María Aznar. Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Quiero deciros que comprendo, y no solamente comprendo, sino que comparto y agradezco vuestro apoyo, vuestro ayuda y vuestro entusiasmo. ¡Gol! Habéis triunfado después de muchos años y habéis triunfado de un modo limpio, democrático y ejemplar como hay que hacer las cosas. Pero esa victoria electoral necesitaba ser refrendada en el Parlamento con la mayoría de la Cámara. Y para eso, Aznar y el Partido Popular tuvieron que enfrentarse a una dura negociación con los nacionalistas catalanes y vascos, que llevó incluso a Aznar a reconocer su simpatía por la lengua catalana. El catalán, la lengua catalana, es una de las expresiones más completas, más perfectas, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. Y desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo. Y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Tras dos meses de conversaciones, el PP y Convergencia y Unión firmaron el Pacto del Majestic, que celebraban así Jordi Pujol y José María Aznar. Convergencia y Unión asumieron esto con convicción. Esto no es simplemente un apaño. Esto es una apuesta. Una apuesta fuerte. Creo que se ha hecho un buen trabajo. Estoy muy satisfecho. Y creo que va a ser un gobierno y unos acuerdos que van a ser extraordinariamente útiles para la modernización de España y para todos los intereses de los españoles. Y con el apoyo de CIU, PNV y Coalición Canaria, Aznar fue elegido presidente del gobierno el 4 de mayo de 1996. Señorías, el resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 348. A favor, 181. En contra, 166. Abstención, 1. Al haber obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados al candidato José María Aznar López, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno. Se levanta la sesión. Dando paso así a 8 años de gobiernos del PP y a una nueva etapa de la historia de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!